¿Vos sabés, Carlos, que yo llegué a la conclusión que esto donde nosotros estamos es un café concert? Y si digo esto es porque la gente todavía se pregunta ¿qué son los café concert? Llaman por teléfono y preguntan ¿hay drogas? No hay drogas. ¿Hay mujeres? No hay mujeres. Hay grandes confusiones porque algunos se llaman cabaret con K, otros se llaman music hall, algunos son boliches, ¿no es cierto? Y hoy día los periodistas preguntan ¿qué sentís haciendo café concert? Yo no siento nada, la verdad. O siento lo mismo que sentiría en otro lado. Y yo como hace algunos años que hago café concert le quise rendir un homenaje. Estos homenajes que hacemos los porteños a cosas que no sabemos bien ni qué son ni para qué sirven. Y le compuse una canción. Yo quiero que oigan muy bien esta canción porque más o menos por la mitad hay algunos consejos de cómo hacer café concert. Esto a oírlo bien porque cualquiera de ustedes un día de estos debuta con su propio show en algún sótano o en algún altillo de Buenos Aires. La canción es esta. Porque está muy de moda y parece una joda todos quieren hacer café concert. Los hay muy insalubres y cubiertos de mugre mientras haces franela te insultan a tu abuela. También hay muy lujosos con elegantes mozos verás grandes artistas y muchos alcoholistas. Porque está muy de moda y parece una joda todos quieren hacer café concert. Desde las grandes actrices hasta los aprendices y también meretrices que los harán felices suelen ponerse plumas o mejor ya ninguna puede ser con pianista o quizás un guitarrista. Porque está muy de moda y parece una joda todos quieren hacer café concert. Los consejos hoy lo sabe hasta un niño con cuentos de gudiño unas pocas canciones cuatro recitaciones de clásicos autores al final tirar flores y te sorprenderás no falla jamás porque está muy de moda y parece una joda todos quieren hacer café concert y yo también ya yo también que está muy de moda le algún ocho Gracias.